Zona Oriente Venimos controlando las zonas donde pisamos Guerreros del asfalto, el oriente representamos Todo esto es para ustedes, pa' que sepan quienes somos Chilangos aferrados, venimos para quedarnos La merma va creciendo, con golpe produciendo Mis metas voy venciendo y mi imperio construyendo Puro corte fino, aporta de este lado El barrio te enseña, aquí es el más rifado Bra, 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 de este lado hay balazos Ja, 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 no vencerán envidiosos Traemos el power invitado en los eventos Pura dinamita, detonan estos patos Sientan cuánta energía aportan estos natos Que por el rap se matan, la unión es lo mejor Lo repito cada vez, cuando la vibra es buena Yo les digo, esto es Hip hop Esto es, esto es Hip hop Bien agradecido a todo lo que venga De la localidad de oriente donde está todo lojera Soñando con los ajos porque esto es la favela Se mueve en la banda, disfrazada de Mandela La calle Punto Rojo, Panos y San María Una bella infancia conviviendo con Malía Parlas perdidas, suenan en toda la orilla Borran la sonrisa de nuestra familia La suerte acariciada por la mano de Dios Nadie salva de la muerte, todo pago en el camión Y quiero suspiro que se lleva el corazón Por algo aninatural se acaba el reloj Azúcar y sale mi amuleto Enciende una veladora pa' todo mi muerto Un puño de tierra es lo que me llevo De esos tiempos, fue más violento Soy el humo que consumo cada que se enciende un play Hoy se apagarán las luces, mi conciencia dirá bye Voy a redactar mi mal también que me dirán Que mis delirios mentales son como los de Jigsaw Check it out loco, te encuentras bajo diez goles El boom bop loco, te somete a altas presiones Poco a poco pierdes todo mientras tu aliento se esfuma Es el producto de un cerebro que usa de extinción la pluma Somos esa secuela que hay después de la pandemia El maestro de ceremonias, hoy regresa a la academia La mente es el ingenio, rap desde calle Gardenia Hoy nos ves haciendo barras y no hablo de calistenia Es la merma 2, solo sobró lo mejor Damos golpe con RH en Valle de Chalco York Muchos entrañan fuerte a la cultura y su folclor Con su flow y sus escritos, pero aquí faltaba yo Soy el DM, bro, doble L aún le atasca Hijo de perra, si mi flow te pica, ¿por qué no te rascas? Rapeas con un chicle en la boca mientras lo mascas Y lo más cagado es que más callado estás menos vasca Esta soy yo, un amante del hip hop Que llego pa' controlar este fucking microfón Mi suerte llegó, como decía Héctor Lavoe Bufando un estilo como los malos del Bronx Voy por la corona, esta es la nueva era Llegué metiéndole sazón y un poco de candela Pisando siempre firme porque soy una guerrera Y anda con cuidado si te metes con la fiera Tengo mi cuenta vacía y la mente al cien Esto no es un juego pero tenemos nivel La música nuestra la llevamos en la piel Igual que una actriz, estoy buscando el papel Siempre al gremio, me mantengo fiel Y luchamos ya con día para seguir de pie Tengo bien fija la meta, no me acostumbro a perder Yo seguiré luchando aunque me apunten a la cien Estoy dispuesto a lo que sea, soy un perro de pelea Ese perro quiere guerra y no sale de su perrera Pero pa' que se le quite puse en cuatro a su perra Se pone a hablar de mí y no sabe de mi carrera Me cuido del adversario y su envidia se ve diario Quiero hacerme millonario pa' pagarte tu calvario Cuida tu vocabulario si no saca el diccionario Muchos hablan mal de mí por mi facha de sicario Eres un perro llorón con la aña En la calle conozco a la maña Hasta chapete si cree que me engaña Yo conozco muy bien tus patrañas Si me va a tirar pues calé, pero nada más no se trabe En la merma como en justla también tenemos la clave Yo quisiera generarle que mi dinero lo lave Se pone a criticarme pero a mí me vale madre ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! ¡Scríbete! ¡Scríbete!